Estamos acá en Tacita de Plata, junto a todo el sector, a Punto de Diamante, al Chingo, en este gran espacio que está generando la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, junto a su intendente, que nos permite vivir un momento como este, donde vecinos se reúnen a conmemorar lo que es el Día de la Mujer, a conmemorar este día tan importante en cuanto a la lucha, a la búsqueda de la igualdad, de la justicia, del desarrollo, de la paz, y reconociendo a mujeres del sector, reconociendo a mujeres del distrito, que han propuesto las propias instituciones que existen acá, el centro vecinal, por supuesto, el centro de salud, la policía, y cada una de las instituciones del sector, los jardines, la escuela. Así que, bueno, mujeres que han hecho mucho por nuestra sociedad, que trabajan permanentemente por el bien común, y la idea es justamente, de alguna manera, hacerles este mimo, decirles que sigan luchando por el desarrollo de la paridad de género, por la eliminación de la violencia de género, y también luego con un gran festival al cual se van a volcar seguramente, masivamente, todos los vecinos. Un grandísimo trabajo en equipo, con nación y municipio, tengo que destacarlo, y gobierno también, se creció bastante el barrio, como siempre lo recalco yo, se hizo muchas calles con pavimento, se arregló el polideportivo que era tan esperado, que es llamado Nido, tenemos mucha expectativa, que haya una conexión entre barrios, eso es lo que queremos lograr, la conexión entre barrios, centro, de los perales coronelarias, de todos lados, hacer interbarriales, formar distintos campeonatos, tratar de conectar también a los mismos chicos, porque por ahí como que dicen, no, punta diamante, no, ahí no vamos. Ahora con esto estoy re feliz, re contenta, agradezco un montón, como siempre, no me voy a cansar de decirlo al señor intendente que me acompaña en la gestión. El reflejo en mi madre, mi mujer, mis hijas, este momento, y realmente se agranda, ¿no?, con la dimensión de las mujeres jujeñas, de las mujeres emprendedoras, y los derechos que se han obtenido en estos años, hay un cambio sustancial, yo lo decía en el consejo que hace, yo fui hace 25 años en el consejo del liberante, y hoy escuchar las exposiciones, ¿no es cierto?, de lo que se está haciendo, es un cambio abismal, el avance ha sido extraordinario, hemos tenido presidenta mujer, o vicepresidenta mujer ahora, funcionarios, muchos ministros, o sea que directamente el derecho de la mujer política está totalmente instalado, lo que sí creo que es necesario, avanzar y darle más posibilidad a la mujer esa que menos tiene, a la mujer muy humilde, que por ahí no tiene para comer, que no tiene soluciones, y muchas veces de diferentes tractos sociales, rodeada por algunos bárbaros, ¿no es cierto?, que realmente te violan, maltratan, hasta asesinan mujeres, pero estas son las cosas que tenemos a gran deuda, donde hace falta realmente más conciencia por parte de todos.